¿Qué onda, banda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a otro nuevo video. Carnales, hoy no es un video agradable, de una vez les digo. Pero primero que nada, que tengan todos un día muy, muy chingón. La verdad es que saben que siempre les deseo lo mejor y que tengan un día muy perro, que todo les está viendo muy bien. A mí últimamente no me han salido muy bien las cosas, les voy a ser bien sincero. Pero miren, así es la vida, ¿no? A veces las cosas salen bien como queremos y a veces, pues no tanto. Pero es parte de... y no nos vamos a agüitar por eso. Pero bueno, carnales, el motivo del video del día de hoy no es el CIR. Aunque andamos en el CIR, hoy no toca video del CIR, toca video del Taipar. ¿Por qué, carnales? Porque pasó una desgracia. Pues sí, banda, pasó una tragedia con el Taipar. Y voy a asumir la culpa, fue enteramente culpa mía. Para la banda que tenga un Taipar, hay raza, hay mucha raza en el canal que tienen Taipar. Saludos para toda la raza que tiene Taipar. Tienen un carro muy, muy chingón. Sabrán que uno de los defectos, se podría decir, o cosas que no son tan chidas, es la palanca de velocidades. La transmisión es otro pedo, ¿eh? La transmisión es muy diferente de la palanca. La palanca no está tan chingona. De hecho, recuerdo que cuando fui con Salva, que lo reprogramaron, por cierto, están los videos en el canal. Salva me dijo, güey, este, lo primero que tienes que cambiar es esta madre, esta pinche palanca no sirve, está horrible. Y lo que pasa es que las velocidades, ¿cómo puedes decir? A veces te equivocas, es fácil equivocarte. Y eso fue justo lo que pasó. Me iba a meter cuarta y metí segunda. Ahí está, la verdad de las cosas. Entonces, banda, pues en ese momento se escuchó algo muy feo. La ventaja es que ya iba casi llegando a la casa, entonces me lo iba súper despacito y llegué a la casa y pues todo bien, ¿no? A los días que el Salva me hizo un espacio, lo checó vía remoto, o sea, se conectó mi computadora, yo me conecté a la John Data y estuvo checando los valores. Y lo bueno fue que el motor está bien y la transmisión está bien, o sea, hasta ahí estamos chidos. Pero me dijo que al parecer tenemos un problema con la cuestión del combustible. Ya sea bomba de gasolina, riel de combustible, a lo mejor las inyectores, sensor de presión de gasolina, o sea, hay un problema ahí, ¿no? Entonces, ya me dijo, güey, tienes que ir a un mecánico, pues tenemos que checar qué pedo. Y lo que hice fue traerlo con el buen Néstor de Vaxxon, que aunque el nombre escuche Vaxxon, no se especializa nada más en Vaxxon, te pueden arreglar cualquier tipo de coche. Como con el Ganke, que mucha raza piensa que nada más se arregla, me abuelo también de cualquier tipo de coche. Y pues me dijo el Salva, llévalo con un mecánico de tu confianza, güey, y vamos a estar en comunicación, vamos a ver, vamos a arreglar ese pedo. El día de ayer lo traje, la verdad es que no pensaba grabar, pero después me puse a pensar y Néstor me dijo justamente, me dice, güey, deberías de grabar. O sea, y sí, la neta es que no soy fan de grabar nada más las cosas buenas, nada más lo bonito que pasa. Creo que también hay que grabar las cosas malas porque a algunos de ustedes les puede llegar a pasar algo así y esto puede ser una posible solución para el problema. Digo, si es que la encontramos, ¿va? Pero bueno, carnal, si el día de ayer llegamos a Vaxxon, les dejé el carro, estuvieron checando presiones. Al parecer, al parecer hasta ahorita se descarta la bomba de alta y cosa que es buena porque la bomba de alta está carísima de esa madre. Digo, es más caro el motor y la transmisión, la neta, y qué bueno que no fue por ahí el pedo. Y estuvo Néstor en comunicación con Salva porque la neta, Salva le mueve muy cabrón. Está especializado en esos coches, entonces estuvieron en comunicación y hoy van a checar lo que es el Riel, inyectores, y pues van a checar a ver cuál es el problema. Ojalá que se le pueda dar solución. La neta, no me quise venir en Uber porque no sé cómo voy a estar el pedo y me vine en el CIR. O bien aquí, espacio-tiempo para... Bueno, por cierto, ya llegamos a Vaxxon. Viene nada más chula el lighting que tiene el Néstor. Ya le dije, güey, cuando la vayas a vender, véndemela, por favor. Estas trocas me gustan mucho. Pero me gustan mucho, o sea, mantenerlas así originales, carnales. Hay coches que no hay que hacerle nada. O sea, que no hay que moverle nada porque originales se aprecian más. Como por ejemplo el CIR es uno de ellos. Bien podría ponerle Grab a lo mejor, o podría ponerle otro alerón más grande y cosas que a lo mejor se verían chidas. Hay veces que menos es más, como dicen. Pero bueno, ya llegamos a Vaxxon, carnales. Ya les dije lo que pasó. Ahorita vamos a ver. Vamos a... No me sacan esto que ya llegamos. Y ojalá, ojalá que todo salga chido el día de hoy. Andamos muy optimistas. Aunque las cosas no han salido muy bien últimamente, andamos optimistas. Y esperamos que todo salga muy bien. ¿Te habías escuchado las cosas de esa mierda? ¿Eh? ¿Te habías escuchado las cosas? No, ahorita las escuché, güey. Ahorita que venías entrando dije, ah, cabrón. La verga, güey. 20 pesos por la... No mames. Muy cabrón, güey. Creo que me voy a poner a rezar, güey. Imagínate, güey. Creo que el mejor escenario, sensor de presión, güey, ¿no? Sí. Es el mejor escenario que podemos tener. Sí, sería como haberle ganado al sistema, güey. Sí. Porque todo mundo... Bueno, no digo todo mundo. La poca información que encontramos en foros y de todo de Jundas es bomba, güey. Bomba, bomba, bomba. Y de alta. De alta, güey. Es el pedo. Mucho dinero, güey. Vale, madre. Esperemos que no sea mucho dinero. Entonces hay que sacar el... Sí. Mira, si quieres ahorita nomás de momento para que vean lo mismo, la quitamos. Pero si ya le dijiste el sensor y todo eso y dijiste que el voltaje está mal, vámonos. ¿El voltaje está mal de qué? Del sensor. ¿Desde atrás? Sí. Y ojalá que sea eso, güey. Que sí sea. Imagínate qué belleza. ¿Cómo? ¿Tierra? No, 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 mames. Me van a hacer el día, güey. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Te guardo una bomba parecida. Digo, no es de Honda. Son de los PSI. Son muy similares, entonces, contra la tuya. Nada más que los sensores cambian un poquito, güey. El tuyo no trae esta parte, esta salida. Ay, mire la pinche... No, mames. Luz bien perra, güey. Pero... Tiene mejor luz esta madre para así que yo para streamear, güey. Ya sé, güey. No, mames. No, tienen... Esta es la sencillita, ¿verdad? Sí, no sacó la mamá de luna. No, mames. Qué pedo, güey. Ve muy chingón. Güey, esa luz para grabar y trabajar aquí está de huevos. Ay, y aparte se mara, güey. Ay, cabrón. Tú la puedes ahí poner contigo. Ya tiene luz de TikToker, güey. Ándale, güey. Y no está resalada, no. Ya pueden. Ya pueden ser. Está bien perro, güey. La neta, sí, güey. ¿Pueden prender la luz de acá? Mau. Por favor, gracias. Buenas noches, bye. Y que perro escuchen los pops and bangs de tu carro, güey. Muy bonito. Y andando... ¿No has querido probarlo, güey? Ahí está. No, siento que sí voy a jalar muy duro, güey. Quiero... Si todo sale bien... Tiene la velocidad, porque es el wheel drive. Ajá. Pero... Pero... Próbalo, güey. También te falta probar este. Sí, con la repro. Con la repro, güey. No lo probaste después. Yo sí les estaba diciendo ayer que te fuiste. A mí me sorprendió el manejo, güey. Eso del manejo de... Los tipos de manejos que tiene. Cómo se siente el clove. Güey, cuando yo manejé este carro, en cuanto lo manejé, fue que dije, me lo tengo que comprar, güey. Y en cuanto lo compré, dije, este carro espero nunca tener que venderlo. Lo saco una o dos veces a la semana, güey. Y la idea es quedármelo, güey. Pues son... Son las metas, ¿no? Mira, mi compa toda la vida he querido un SRT4, güey. Como tú con tu pointer, güey. Exacto, es lo mismo, güey. Entonces, él dice, güey... Mi SRT4 ya lo dejé como yo soñaba. Toda la vida quise tener uno, güey. Si tú me hablas de R8 y otros coches... Ah, güey, digo, es que chido, ¿no? Es caro también, verga. Pero ese coche, él lo quería, güey. Exactamente. Y dice, no lo vendo, güey. Porque ya le ofrecieron al perro y no lo quiere vender, güey. ¿O si lo vende, güey? ¡Ay, lo sé, güey! ¡Iy, ya valió verga! ¡Ya valió madre, güey! Bueno, ese no es un buen ejemplo, olvídenlo. Olvídenlo, güey. Cuando lo dudas, güey, dice ya... Quiero que vean los detalles que te da de pintura, güey. Como para que... Es una idea. Esos detallitos... Ok, ese se puede fumar. Ajá. La manija nueva y la tengo. Nada más que está en otro color, es original. Este... Ah, mira. Ok. Esto... Estos plásticos se pueden revivir. Ajá. También hay... Hay pintura para viñón. Para plásticos. No me gusta, ¿sabes qué? Cómo se ve la... Me gusta horrible, güey. ¿Neta, no te gusta? A ver si me gusta un chingo. Qué bueno que estudio, güey. Yo si compraba uno, lo compraría en el azul. ¿Es lo gitano? Sí, me gusta mucho eso. Sí, está chido. Pero también siempre tuve el trip de uno negro, rápido y curioso, con luz y verde. Un EJ. Yo creo que ya no me lo voy a dar. ¿Malas noticias? No, buenas noticias. Ah, buenas noticias. Tres, dos, uno. Comerciales de aquí, güey. ¡Ah! ¡Hala, Dios! Está bien, güey. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Qué va a ser el sensor del riel? Lo barato. ¿El sensor del riel? ¿Neta? Pues yo una vez se la vayan despanzorrando para que lo veas. ¿La quieres ver funcionar? Esta no tiene caso. Mételo al tajo, ¿qué? Entonces, vamos. Vamos, gracias. El árbol lo puedes ver, güey. Sí, aquí se ve el árbol. Cuando están marcados, como nos decía Sabia, cuando... Salva. Salva, perdón, discúlpame, discúlpame, salva. Cuando haces un bajón de velocidad, pues puedes romper el árbol. Puedes romper el cam roller, se rompe el cam roller, el árbol pega con esto y se destruye en la bomba, eso era lo que él decía. Siempre pasa y es lo que decían en todos los foros, siempre pasa. Se rompe este, que en realidad se ve bastante bueno, no tiene marca, no está mal. Deja pasar el émbolo o el pistoncito este que ves tú. Pega con el árbol. Y valió madre todo. Era lo que él decía, a mí me preocupa que sea la bomba que sea dañada, porque si es la bomba, es el árbol y si es el árbol, es... Sí, eso, es madre. Por eso decía, eso primero, ya, me muestran, me mandan fotos que todo está bien, yo ya respiro, pero él dice, yo las rieles los cambio todos los días. Entonces, primero descárdenme esto para estar tranquilo, revisar el árbol, que todo esté bien y vamonos al árbol, al riel entonces. Miren, la acabaron de quitar, banda, vamos a ver. Danos buenas noticias, Chávez, por favor. ¿Qué es este? Güey, en estos hay, güey, sin pedos. ¿Neta? Sí. Pues ojalá, carnales, neta, ojalá que sea el pinche sensor. Neta, sería puta, güey, lo ideal. Al menos, hasta ahorita se ve que no fue bomba, que la bomba no es un cagadero, que es importante y, ojalá, neta, ojalá que sí. Ok, ya te entendí, entonces ahí está el pedo. Ok, vamos a ver lo siguiente. Este lo podemos estirar afuera. Lo festeamos, lo supleteamos. Y si revive, güey. Ok, lo pongo atrás. ¿Sí? ¿Para qué chica? Sí, porque si algo tenía, entonces es seguro que era eso, güey. Era eso. ¿Sí? ¿Qué fue? No, agárrame, que tiene que partir su madre a los de la gasolinera aquí. ¿Qué era, güey? Allá basura en el rey, el disco. No mames. Trata que lo quitaron. ¿Sí tenía mucha basura? Sí. Güey, vale la pena arriesgarse, güey. Sí. Porque si está bueno y jala, le ganamos a la Matrix. A ver, ya para la Matrix. Es un escenario mucho mejor que nunca contemplamos, güey. La neta, no, no le me... A menos que se me cayera. ¡Ah, la verga! Oye, pues sí, güey, hay que hacerlo. Bueno, que se te caiga eso mejor que la bomba de alta, güey. No, 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 no. ¿Ya se instaló todo? Ya está en la chiquitín. Güey, mándame fotos del link. Ah, cabrón. Que le abra dos veces así, ¿no? Para que se cargue bien a la... ¿Ya? Y que viniera jalando en esto. ¡Qué perro, güey! Imagínate. ¡Qué perro, güey! Se va a darle ganarle de vez en cuando al sistema, güey. ¿Ya? Va de retro, satanás. ¡Mierda, güey! ¡Me prenda, güey! Ya vas a ser chamán, güey. ¡A huevo, güey! Ya me siento chamán, cabrón. Sí, de hecho, luego, luego fallaba. Te mandaba el jabón. ¿Quieres apágalo para que... No. Sí. Para que le borres códigos y todo. Tiene que prender el jabazo, ¿no? Sí, prendía el jabazo. ¿Así prendía? Así prendía cuando fallaba. Bueno, con la falla. Así tiene que prender. A ver si no sale el código ahorita, porque salía después de como 5 o 6 segundos. ¿Eh? Cuando me vayan mandando el código, güey. Ahorita, si no lo saco ahorita, güey, porque salía como a los 10 segundos. Sí, como a los 5 o 10 segundos salía el código. ¿Que lo dejen prender, entonces? ¿Así está aquí la... Sí. Ah, de que lo borré abajo le iba a salir. ¿Ya no salió? ¿Eh? Verga, será. ¿Será, Chávez? Este no se movía, güey. Este es el que se quedaba en 0.5, ¿no? 0.5, güey. 0.5, 0.7. Este valor de aquí, que es el del sensor de presión de gas, ¿no? Se quedaba en 0.5. Y yo ahorita... Aquí está el fuel pressure converter from pressure fuel sensor. Este no igualaba el número de abajo. Sí. Y este no se movía, güey. El máximo era 0.5, 0.7, güey. Sí, claro. Le ganamos a la Matrix, güey. No mames, güey. Chale, güey. Güey, no se podrá que mi carro le hagan así, güey. Y deje de fallar la... Un Big Turbo aparezca por ahí, un pedazo. ¿Vale? Sí. No lo puedo creer. Hay que probarlo, hay que hacer el test drive. Yo tengo que probarlo porque está en un taller, ¿verdad, Chávez? Si no estuviera el cliente, ¿quién lo prueba, güey? Sí, porque si algo pasa, el pedazo es tuyo, güey. Claro, pero no tengo un taller presión con dinamómetro, güey. ¿Cómo soy un taller? ¿Qué me dijeron? ¿Banquetero? ¿Llanero o qué? Un taller llanero. Hay que hacerlo probar a la calle, güey. O sea, hay una opción, humedad sin parar. Pues explico, si ves un motor ahorita, lo dejamos con los líquidos internos. Sí. ¿Por qué ese es lo que se dice tú? ¿Por qué si no tiene agua? Sí, pero la humedad se va penetrando con el tiempo. La misma humedad nos provoca ese sarro que quede dentro de los cilindros y eso es malo. Dices que se pegó por esa parada y no se hizo nada. No, es que todo eso no lo toman en cuenta. Los cilindros a lo mejor llevan agua. Y estuvo parado como mes y medio porque no traía balatas, güey. Lo arranqué en un mes y medio o dos, dos veces yo creo. Sí. Sí, así va. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Por eso es importante, prendanlo cada 8 a 10 mínimo. Mínimo. Sí. Dije que tardé un buen... Ah, ¿se me descargó la batería? 5 minutos, sí. ¿Por loco? ¿De que no lo había prendido? Es que ya se hizo el sistema de alarma. El pot está absorbiendo un poco mínimo de voltaje. ¿Cuál es necesario? No lo puedo creer, güey. No, pues en el valor ya refleja todo, güey. El valor que dio el sensor. ¡Oh, lo tenemos que probar! Sí, aparte. Vamos a ver si nos salió otra vez. Neta, puta, güey. No lo puedo creer. No lo puedo creer, en verdad. O sea... La pinche gasolina, banda. La gasolina. Estaba muy sucia. Tapó el sensor. Estaba el riel tapado. No lo puedo creer, güey. Neta. Ya no marcó el error. Ya los valores están bien. Neta, puta, güey. Pinche Néstor rifado. Y el salva también. Porque el salva ayudó bastante. Muy cabrones. Y pues ya, banda. Miren nomás. No lo puedo creer, güey, todavía. No, ni yo, güey. Ya van a sacar el jugando, banda. Vamos a ir a quedarlo, a ver qué pedo. Llegó el momento, güey. ¿Crees que sí haya quedado? Sí. Sí, güey. Demasiada suerte tiene, güey. No sé cómo le hiciste, güey, pero... Le ganaste al sistema, a todos los pronósticos, a lo que pensó el túnel, a lo que investigamos en foros, a todo, güey. Güey, es que en los foros hay pura historia de terror, güey. Yo estuve checando mucha historia de terror. Que también no han hecho ese diagnóstico y han cambiado piezas por cambiar. Pues es que, ¿sabes que los gringos así son, güey? No, yo sé, yo sé. Es de que... Cámbialo. Lo puede ser cualquiera, o sea... Sí, claro. Ahí es cuestión nada más de que... de que se pongan a hacer bien el diagnóstico. Pero ahí, por ejemplo, no limpian partes, güey. Nada más de que, ah, ¿está fallando esto? Cámbialo. Sí. Sí, pero está muy raro aún así. ¿Qué le van a poner? ¡Hit shield! ¡Pinche lámina, hombre! ¡Papá ese mamón, güey! De hecho, luego, cuando lo... cuando lo prendías... ¿Te aparecían un vergo de código referente a eso, ah? Sí, aparecían. Como que todo se iba a la mierda, güey. Sí, todo, güey. Como que no sabía qué chingados estaba pasando. Como que hay una... ¿Qué onda? Dije, ah, cabrón. Y le acelerabas el pedal y... Ah, güey, te limitaba bien feo, güey. Sí, güey. Bueno, se agradece, güey, que... Pero bueno, güey. Imagínate, se queda pobre en... Verguiza, güey. Vendía el cheque, quitan la batería, ¿no? La clásica, güey, que decíamos. No, no, güey. Prende algo, güey. Atiéndalo, atiéndalo, güey. Algo está mal, güey. Cheques por ahí, siempre. A ver, fíjate. El tema estaba así, güey. Que hasta el mismo tú nos dijo, güey. O sea, llévatelo tranquilo, güey. Porque no sabemos qué carajos tiene, güey. Exacto. Es decir, no lo revoluciones, güey. No lo vayas a correr. Llévatelo tranquilo. Creo que eso es algo muy bueno. Habla bien de él, güey. Ah, güey. Habla 45 kilómetros por hora y en quinta, güey. Así está bien, güey. Otra persona te hubiera dicho, ah, no le pasa nada, güey. Tú trámelo. Dale, güey. No hay pedo. El igreo en grúa, me dijo, no, güey. Sí, sí, sí. Lo puedes manejar, pero... Nada más ahí. No, si el árbol se hubiera roto... Se va a la mierda, güey. Se va totalmente a la mierda, güey. Ah, qué perro, güey. O sea. Vamos a ver. Qué bonito se escucha, güey. Ah, la verga, güey. Yo creo que sí quedó bien. No, mames. Yo creo que sí, güey. ¿Cómo lo sentiste? Oye, ese empujón está brutal, eh. Así no estaba, güey. No, güey. No, ni de pedo, güey. Por eso me quedé callado, güey. Dije, ah, caray, ah, caray. Oye, ¿tiene Rolling Lounge? Sí. Qué perro se siente, güey. Sí, güey. Se siente loco, ¿eh? Sí, se siente muy loco, güey. Nada que ver, güey. No, güey. Nada que ver, güey. Sí quedó, carnal. No, mames, güey. Y la mesta, mira. Güey, yo no puedo creer. En serio, por Dios santo. Qué perra suerte tengo, güey. En serio, güey. Pero ahorita no lo puedo creer, güey. Y real, la fin suerte que me cargo, güey. Güey, haces las cosas bien y te va bien, güey. Fácil, güey. Es una regla de la vida, güey. No. Pero fue una elección como gay. No andan haciendo pendejadas y ya bájale de huevos, güey. Y la gasolina, güey, también. Sí, la gasolina, sí, güey. Neta. Ya voy a hacer mucho cuidado. Si te puedes, si te puedes, este, desviar un poquito de tu ruta, güey. De 10, 15 minutos para llegar a una buena gasolina. Sí, es lo que... Es que a veces luego, por el huevo, güey, dices... Yo soy igual. ...la cargada de aquí, güey. Dices, no busquen la más barata, pero pues Pemex, güey. Yo soy igual, güey, pero... ¡A la madre, aquí, güey! No, sí, fácil sí traes unos 400, güey. Pero fácil, güey. Hubiéramos sacado el draggy, güey. Bueno, pero no, no, no te creas. Ocupamos 402 metros, güey. No nos hubiera dado la prueba por buena. Estoy probando los combustibles, güey. Y ahí, en la de 93 octanos, está muy bien, güey. Yo cargo aquí, en la de por Plaza del Sol. Ah, ya. La glorieta de la... Ahí, güey. Es la más cercana. Bueno, queda otra por acá. Siempre está vacía, güey, porque la gente no quiere pagar esos dos pesos más, güey. Está muy caro, güey. Sí, está muy caído. Pero... No mames. Neta, o sea... ¿Cuándo no se ahorran en gasolina? No vale la pena, güey. O sea, y aparte... Pues también sirve que vimos el árbol, vimos el roller, vimos todo y está perfectamente bien. Ni él lo puede creer, güey. Ni él lo puede creer, güey. Es que empuja, cabrón. Es por esta, ¿no? Sí. Es que empuja muy... Muy loco, güey. Sí, muy bien. Pensaba en mi idea que se iba a escuchar muy metálico, güey. Por el tipo de escape, güey. Pero no, se escucha muy bien. Sí, tiene buen sonido, güey. Sí me gusta. Incluso el put-out abierto. Porque nada más es la central. Pero las otras siguen entonando, güey. Entonces no escucha tampoco como tal. Está muy fuerte, güey. Ahí es un poquito más, güey. Ajá. No mames, sí quedó, güey. No lo puedo creer, cabrón. Estuvo bien, güey. Qué bueno, güey. Sí, jaló bien, güey. Sí quedó. Ay, desde que prende, sí, es cierto. Nada más que sí. Antes de que le borraron los códigos, vi tu cara como de... Oh, shit. No quedó, güey. Sí, güey. Pero no, sí, sí. Dijo, primero déjame revisar lo del voltaje. Qué perro, güey. Qué perro, güey. Sentía bien culero, güey. Qué chido, güey. Pues mínimo ya. Una preocupación menos, güey. En esta vida llena de problemas. Güey, ya quedó, anda. Sí jaló. Sí jaló, chido. No mames, cabrón. Sí, cómprate uno, más. Está bien chido, güey. Y pues sí quedó, carnales. Sí quedó. No lo puedo creer, neta. Increíble. Este pinche carret se porta muy bien. Nunca me dejó abajo. Y este fue como un, hey, tranquilo, güey. Ya, cálmate, cálmate un rato. Haz las cosas bien. Y yo me voy a portar bien. No, carnales. Y lo que me iba a costar, o sea, neta, ahorita lo que pagué en el taller puede que no, mames. Comparado con lo que iba a gastar, banda. Que yo veía y dije, no, es que sí es la bomba de gas, güey. La neta, carnales, qué chingón que quedó. Qué chingón, la neta. Muchas gracias al buen Néstor. Muchas gracias al buen Salva también. Y bueno, carnales, con eso concluimos este video. Ojalá que les haya gustado, que se les haya pasado chido. La verdad es que vimos muchas historias de terror en foros de gente que le había pasado lo mismo y que, pues, lo mínimo era bomba de alta. Y, pues, ahí está otra solución. A lo mejor hay que sopletear y limpiar el riel, el sensor y todo. Bueno, cuídense mucho, banda. Yo soy el Falta90. Por aquí les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme en Instagram. Si me quieren seguir en Twitter. O si quieren ver mis directos en Twitch. Todos los dicen, andamos por ahí en vivo. Ahí los espero. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Bye, banda. Chau.